Hoy estamos en la zona industrial de Herrera, en JL Editora, en nuestra ruta industrial de cada semana. Y aquí muy alegre de ver los calimetes de papel, vasos de papel y alta tecnología. Seguimos. Gracias por ver el video. La ruta industrial que está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministro de la Cabeza, es que realmente nosotros logremos, primero, capacitar mejor nuestro personal, segundo, adquirir financiamientos, ablandos intereses para poder cada día más industrializarnos y reflejar nuestro parque de maquinaria para poder ofrecer un producto de mejor calidad cada vez. Gracias por ver el video.